Liturgia de las horas, sábado de la décima semana del tiempo ordinario, del común de la Santísima Virgen María, Salterio 2, 12 de junio, el Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, Memoria. Laudez, oración de la mañana. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Salmo 94, invitación a la alabanza divina. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano la cima de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah. Como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Eres tú la mujer llena de gloria, alzada por encima de los astros. Con tu sagrado pecho das la leche, al que en su providencia te ha creado. Lo que Eva nos perdió tan tristemente, tú lo devuelves por tu fruto santo, para que al cielo ingresen los que lloran. Eres tú la ventana del costado. Tú eres la puerta altísima del Rey y la entrada fulgente de la luz. La vida que esta Virgen nos devuelve. Aplauda al pueblo que alcanzó salud. Sea la gloria a ti, Señor Jesús, que de María Virgen has nacido. Gloria contigo al Padre y al Paráclito, por sempiternos y gozosos siglos. Amén. Salmo día Por la mañana proclamamos, Señor, tu misericordia, y de noche tu fidelidad. Salmo noventa y uno Alabanza a Dios, que con sabiduría y justicia dirige la vida de los hombres. Es bueno dar gracias al Señor, y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia, y de noche tu fidelidad, con arpas de diez cuerdas y laudes sobre arpegio de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría, y mi júbilo las obras de tus manos. ¡Qué magníficas son tus obras, Señor! ¡Qué profundos tus designios! El ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados, y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos, porque tus enemigos, Señor, perecerán. Los malhechores serán dispersados, pero a mí me das la fuerza de un búfalo, y me unges con aceite nuevo. Mis ojos no temerán a mis enemigos, mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera, y se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto, y estará lo sano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la mañana, proclamamos, Señor, tu misericordia, y de noche tu fidelidad. Dad gloria a nuestro Dios, cántico, beneficio de Dios para con tu pueblo. Escuchad, cielo, si hablaré, oye, tierra, los dichos de mi boca, descienda como lluvia mi doctrina, destile como rocío mi palabra. Como sereno sobre el césped, voy a proclamar el nombre del Señor. Dad gracias a nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas, sus caminos son justos, es un Dios fiel, sin maldad, es justo y recto. Hijos degenerados, se portaron mal con Él, generación malvada y pervertida, así le pagan al Señor pueblo necio e insensato. ¿No es Él, tu Padre y tu Creador, el que te hizo y te constituyó? Acuérdate de los días remotos, considera las edades pretéritas, pregunta a tu Padre y te lo contará, a tus ancianos y te lo dirán. Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de Adán, trazando las fronteras de las naciones, según el número de los hijos de Dios, la porción del Señor fue su pueblo. Jacob fue la parte de su heredad. Lo encontró en una hierba desierta, en una soledad poblada de aullidos, lo rodeó cuidando de él, lo guardó como a las niñas de sus ojos. Como el águila incita a su nidada, rebolando sobre los polluelos, así extendió sus alas, los tomó y los llevó sobre sus plumas. El Señor sólo los condujo, no hubo dioses extraños con él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dad gloria a nuestro Dios. Qué admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra. Salmo 8 Majestad del Señor y dignidad del hombre Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies, rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por las aguas. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra. Del libro de Isaías 61.10 Desbordo de gozo en el Señor, y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala, y me ha envuelto en un manto de triunfo como a una novia que se adorna con sus joyas. Responsorio, el Señor la eligió y la predestinó. El Señor la eligió y la predestinó. La hizo morar en su templo santo, y la predestinó. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, el Señor la eligió y la predestinó. Cántico evangélico. Mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo. Cántico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. En la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta el Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo. Preces, Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle, Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Sol de justicia, a quien María Virgen precedía, cual la aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados, por la claridad de tu presencia. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, Tú que elegiste a María como arca de tu morada, Libranos de toda ocasión de pecado. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, que quisiste que tu Madre estuviera junto a tu cruz, por su intercesión, concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor Jesús, que colgado en la cruz, entregaste a María a Juan como madre, haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Oremos, Señor Dios, que en el corazón de Santa María Virgen, preparaste al Espíritu Santo una digna morada, haz que también nosotros, por intercesión de María, que seamos transformados en templos de tu gloria, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.